Bueno, muchos me conocerán de verme por ahí en las rotondas, con cara de aserio, todo el mundo va a ganar un par de veces y a mí me he moviado para otro lado, que hoy no es el caso, ¿vale? Hoy estoy sonriendo. Bien, una gracias a la iglesia por haberme invitado a poder compartir la palabra con ustedes hoy y me gustaría que abriesen sus Biblias en el capítulo 14 del libro de Lucas. Vamos a ver el 25 al 33, espero que sea de forma. Por si alguno no se ha enterado, no está al día. El pasado 8 de septiembre falleció la reina de Inglaterra, Isabel II. El 6 de febrero de 1952, a la edad de 25 años, Elizabeth Alexander Mary ascendió al trono tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Durante 70 años, la reina Isabel fue la reina del Reino Unido y además fue soberana de un grupo de países conocidos como la Comun Güero. A Isabel II se la conoció como la reina eterna. Se la conoció, se la apodó así, por su largo reinado. Reinó durante 70 años. Y durante estos años conoció a más de 15 primeros ministros de Inglaterra. Conoció a Wilton Churchill, a Margaret Thatcher. Y el 6 de septiembre se reunió en su castillo de Edimburgo con Liz Truss. Dos días después, repentinamente, Isabel II muere. Y varios medios de comunicación se pusieron en contacto con españoles que residían en el Reino Unido. Y muchos coincidían en decir que los británicos decían sentirse huérfanos de madre. Ellos habían nacido y ya la reina estaba ahí. Habían vivido, junto con la reina, en un país con un bienestar, con una tranquilidad, con beneficios económicos a pesar de las crisis. El Reino Unido nunca ha sido uno de los países más afectados. Entonces ellos se mostraban contrariados ahora que la reina había fallecido. Y estaban duditativos con respecto al futuro, con respecto al reinado del nuevo rey, su hijo Carlos III. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad en general se enfrenta a situaciones como esta. La sociedad busca nuevos líderes que los hagan sentirse seguros. Buscan nuevas teorías o mensajes que los ayuden a encajar o a entender. Buscan nuevas figuras que entregan una novedad. Ya que las figuras pasan de moda. Los líderes fallecen y los mensajes se abogan. La sociedad está en continua búsqueda de autosatisfacción. Buscan modelos donde reflejarse. Buscan métodos que les ayuden a progresar y que les ayuden a progresar rápido. Buscan modos de estar seguros. Buscan retos que los motiven. La sociedad está conformada básicamente por seguidores. Seguidores que buscan un líder político. Un deportista novedoso. Un movimiento religioso. Una idea. Una filosofía. Y esto es algo que tenemos en común con la sociedad de la época de Jesús. Ahora sí vamos a Lucas 14. Voy a leer desde el 25 al 33. Y dice así. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo. Si alguno viene a mí. Y no aborrece a su padre. Y madre. Y mujer. E hijos. Y hermanos. Y hermanas. Y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz. Y viene en pos de mí. No puede ser mi discípulo. Porque. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre. No se sienta primero. Y calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento. Y no pueda acabarla. Todos los que lo vean. Comiencen a hacer burla de él. Diciendo. Este hombre comenzó a edificar. Y no pudo acabar. O que rey. Al marchar a la guerra. Contra otro rey. No se sienta primero. Y considera. Si puede hacer frente. Con diez mil. Al que viene contra él. Con veinte mil. Y si no puede. Cuando el otro todavía está lejos. Le envía una embajada. Y le pide condiciones de paz. Así pues. Cualquiera de vosotros. Que no renuncia. A todo lo que posee. No puede ser. El mensaje de hoy. Es duro de escuchar. Y Jesús. En el momento que lo dijo. También lo sabía. Dice. La porción de hoy. Comienza diciendo. Que grandes. Multitudes. Iban. Con él. Con Jesús. Podríamos pensar. Que a lo mejor le serían. Cuatrocientas. Cincientas personas. Seiscientas. Novecientas. Pero Lucas. En el capítulo doce. Versículo uno. Dice. Que juntándose. Por millares la multitud. Tanto. Que a unos a otros. Se atropellaban. No eran seiscientos. No eran novecientos. Eran millares. Eran tantos. Que se atropellaban. Uno. A otro. Y la Biblia. Nos habla. De cómo eran. Estas multitudes. Las multitudes. Se acercaban a Jesús. Para obtener sanidad. Porque estaban enfermos. Porque tenían alguna deficiencia. Porque habían escuchado. Que Jesús había sanado a un ciego. Había sanado a un paralítico. Y ellos también venían. Para ser sanados por Jesús. Venían otras personas. Para que sanasen. Algún conocido. Como el centurión. Que se acercó a Jesús. Para que sanasen sus cielos. Como aquellos cuatro amigos. Que cargaron a su amigo paralítico. Y lo hicieron descender. Desde el techo. Para que Jesús. Lo sanase. Habían otros. Que se acercaron a Jesús. Para que le diese de comer. Porque Jesús. Había hecho el milagro. Del pan. Y los peces. Habían otros. Que se acercaron a Jesús. Para ser los reyes. Habían visto. Como Jesús. Tenía poder. Sobre los elementos. Sobre las enfermedades. Sobre la materia. Sobre la muerte. Y querían hacer Jesús. Querían hacer de Jesús. Su rey. Tenían. Una visión nacionalista. Quería que. Fue otra vez. Ese gran pueblo. O esa gran nación. Que ellos creían. Que tenía que ser. Para que salir. Para que. Israel. Estuviese fuera. Del grupo. De los romanos. Habían otras personas. Que se acercaban a Jesús. Líderes religiosos. Que se acercaban. Con la intención. De hacer errar a Jesús. Le hacían. Preguntas. Sobre la ley. Difíciles. Para hacerlos caer. Y hacer evidenciar. Que ellos. Los religiosos. Eran los verdaderos. Custodios. De la ley. Humanos. Contendiendo. Con el propio autor. De la ley. Crecioso. Custodios. Pero habían personas. Que se acercaban a Jesús. Para oír. Su mensaje. Dice Lucas. Que hombres de mala fama. Y cobradores de impuestos. De Roma. Se acercaban. Jesús. Pocas cosas. Odiaban más a un judío. Que a un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos. Eran judíos. Que trabajaban. Para los romanos. Cobrándole a los judíos. Los impuestos. Y muchos de ellos eran corruptos. Y ladrones. Y robaban. A sus propios. Ciudadanos. Los hombres y mujeres de mala fama. Eran ladrones. Y prostitutos. Estos también. Se acercaban. A Jesús. Cada uno. Tenía una historia. Y todos estaban. Entre la multitud. Aquí podemos ser. Veinte. Veinticinco. Yo no conozco a ninguno de ustedes. Junto a Jesús. Se juntaban. Millares de personas. Y Jesús. Conocía. A cada uno. Lo dicen. Juan 2. 24. Mientras Jesús. Estaba en Jerusalén. En la fiesta de la Pascua. Muchos. Creyeron. En él. Al ver las señales. Milagrosas. Que hacía. Pero Jesús. No confiaba en ellos. Porque los conocía. A todos. No necesitaba que nadie. Le dijera nada. Acerca de la gente. Pues él mismo. Conocía. El corazón. Antes pusieron un vídeo. Que decía. Conozco. Tu historia. Y la multitud. Se juntaba. Alrededor de Jesús. Y el que estaba en la multitud. Se creía. Anónimo. Porque cuando estás en la multitud. Nadie. Te conoce. Pero Jesús. Conocía. De cada uno. La multitud. Estaba puesta. Ante los ojos. De Jesús. Jesús era más. Que. Un sanador. Jesús era más. Que alguien. Que tenía. Poder. Sobre los elementos. Jesús era más. Que todo aquello. Que la gente. Buscaba. De él. Pero Jesús. Tenía. Una idea. Sobre la multitud. Y la vemos. En Mateo. 9.36. Donde dice. Que al ver. Las multitudes. Tuvo compasión. De ellas. Porque estaban. Desamparadas. Y dispersas. Como ovejas. Que no tienen. Más compasión. Jesús. Veía. La multitud. Desamparada. Y dispersa. En la versión. De las Américas. Dice. Angustiadas. Y abatidas. ¿Estás encontrado. Alguna vez. Desamparado. Puedes hacerte una idea. Imagínate. Un niño. De tres años. Del pueblo de Tepic. En medio. De un suburbio. De una gran ciudad. Solo. Perdido. Puedes imaginarte. La cara de ese niño. Puedes imaginarte. Cómo puede sentirse. Eso es sentirse desamparado. Sin tener el amparo de nadie. Ni la ayuda. Ni la protección. Necesaria. Y en la Biblia se habla de nosotros. Como que somos ovejas. Que necesitamos. Un pastor. Y acerca de esto. Referente a las ovejas. Un estudio de científicos. Del Royal Veterinary College. Perdón por mi inglés. Hizo un estudio. Sobre las ovejas. Las ovejas. No tienen. Ningún. Ningún. No tienen ningún elemento natural. Que les ayuda a defenderse. De los depredadores. Su tráfila. No tienen una buena mordida. Para enfrentarse. A su depredador. En caso de que lo necesiten. No tienen ningún tipo de veneno. Para inyectarle a su depredador. En caso de enfrentarse a él. No tienen ningún tipo de caparazón. Para defenderse. O su piel no es dura. Para amortiguar alguna mordida. Las ovejas no tienen ningún mecanismo. De defensa. Pero estos. Científicos británicos. Descubrieron que sí. Que las ovejas tienen uno. Dicen que las ovejas son. Son egoístas. Por eso viven en remano. Dicen que cuando viene el depredador. Las ovejas comienzan a girar. Dentro del rebaño. Y empiezan a irse. Al núcleo. Del grupo. Con la intención de que. Si viene un depredador. Conquerar. A las ovejas que están. En el interior. Igual. Somos nosotros. Las ovejas. Necesitan estar. En grupo. Las ovejas. Están tranquilas. Cuando están. Con los suyos. Y cuando están tranquilas. Dan leche. Y están bien de salud. Pero cuando las ovejas. Están dispersas. Cuando están solas. Están temerosas. Porque no tienen. Ningún. Tipo. De mecanismo. De defensa. Sabe que. Si viene el depredador. Entonces. Cuando están solas. Cuando están dispersas. Están desamparadas. Están estresadas. No pueden tener una buena vida. Igual. Somos nosotros. Igual es la multitud. Y Jesús. Conocía a la multitud. Por eso. Se volvió a ellos. Y les hizo. Un ofrecimiento. Se ofreció a ser. Su maestro. Y les dijo. ¿Queréis ser mis discípulos? ¿Qué es ser? Un discípulo. Seguro que es una palabra. Que nos planteamos. A diario. Podemos pensar. Que ser un discípulo. Es ser un aprendiz. Pero. Va mucho más allá. De eso. En la antigüedad. En la época de Jesús. Los judíos. Varones. Los varones de las familias. Se encargaban. De educar a sus hijos. En la ley. Y los que conocen. Cuando sus hijos. Tenían 13 años. Si querían seguir. Profundizando en la ley. O en algún otro ministerio. Alguna profesión. Tenían que buscar. Un maestro. Y esto hizo. Saulo. De Tarso. Se fue. De Tarso. Dejó. Su familia. Dejó. Sus amigos. Dejó. Su cultura de Tarso. Y se fue a Jerusalén. A estar. A los pies. Del maestro. Camariel. Y esto es lo que hace. Un discípulo. Lo deja todo. Y se va. Con su maestro. Para aprender. De su maestro. Para actuar. Como actuaría su maestro. Comienza Jesús diciendo. En el versículo 26. Si alguno viene a mí. Y no aborrece. A su padre. Y madre. Y mujer. Y hijos. Y hermanos. Y hermanas. Y aún también su propia vida. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Jesús está diciendo. Que aborrezca. A mi padre. Y a mi madre. A los cuales. Me dice en la Biblia. Que tengo que respetar. Jesús me está diciendo. Que aborrezca. A mi pareja. Ya sea. A mi marido. A mi mujer. Lo cual dice la Biblia. Que cuando. Me caso. Soy una única. Soy un único ser. Con él. O con ella. Jesús está diciendo. Que aborrezca. A mis hijos. Que son regalos. Que Dios ha puesto. En mi vida. Y que son. Mi ministerio. Es eso. Lo que dice Jesús. En Mateo 10.38. Nos arroja. Un poco. De luz. Sobre esto. El que ama. A su padre. O a su madre. Más que a mí. No es digno de mí. El que ama. A su hijo. O a su hija. Más que a mí. No es digno. De mí. Guardamos. En nuestro corazón. Un gran pedazo. Para nuestros. Familiares. Para nuestros hijos. Para nuestra pareja. Los amamos. Y hacemos un gran esfuerzo. Diario. Por ello. Sin embargo. Jesús. Dice que tenemos que amarle a él. Y a él. No está diciendo que los aborrezcamos. Sino que él. Tiene que ocupar. El primer lugar. En nuestro corazón. Porque puede que. Nuestra vida cristiana. Entre en conflicto. Con nuestra familia. De qué manera. Pues puede que tu familia. No entienda. No entienda. Que tú. Inviertas tanto tiempo. En tu casa. Orando. Y leyendo. La Biblia. Puede que tu familia. No entienda. Que inviertas tanto tiempo. En venir a las reuniones. Puede que tu familia. No entienda. Que estés todo el tiempo. Predicando. El Evangelio. Cuando yo era pequeño. Recuerdo a mi padre. Voluntarioso. Tratando. De hablar. A su familia. Acerca del Evangelio. Y recuerdo que mis tíos. Eran. Bastante. Reacios al Evangelio. Y se reían. Y se mojaban. Y a mí me hacían daño. Porque cuando yo. No estaba con mis padres. Me decían. Tus padres están locos. Pero tú seas más inteligente que ellos. Recuerdo. De un chico. Que abrazó el Evangelio. Compró su Biblia. Y estaba todo el día con su Biblia. Y asistía. Regularmente. A las reuniones. Su mujer le dijo. O estás con esos locos. O estás conmigo. No puedes estar con los dos. Hay personas que han abrazado el Evangelio. Que han sentido el rellazo de su familia. Hay personas alrededor del mundo. Que han abrazado el Evangelio. Y que sus padres le han dicho. Para mí. Estás muerto. Y lo han deselerado. Y se han quedado sin familia. Tendrán tesituras como esa. Pero Jesús nos dice. Que tenemos que tenerlo. A él. En primer lugar. Dice el versículo 26 también. El que no aborrece su propia vida. No puede ser. Mi discípulo. Y aquí en este país. Donde gozamos de cierta. Cada vez menos. Pero tenemos libertad. De profesar. Que somos cristianos. Suena muy lejano esto de. Tenemos que dar nuestra luz a Jesús. Tenemos que estar dispuestos. Pero es que va mucho más allá. Es mucho más profundo. Nuestra vida. Se compone. También de. Los proyectos. Que tomamos. De nuestros deseos. De futuro. De nuestros estudios. De que trabajo realizamos. Tenemos que ser capaces. De evaluar. Si la vida que llevamos. Es conforme. A la voluntad. De Dios. Sobre 1900. Por ahí. Por los 1900. Una familia. Que había perdido todo. Se dirigió. Al hombre. Había un niño. En esa familia. Que se llamaba. Martin Lloyd Johnson. Martin. Era. Un estudiante. Siendo adolescente. Entró en una de las mejores escuelas. De medicina. De Inglaterra. Con solo 21 años. Martin Lloyd Johnson. Ya era doctor. Y era asistente. Del mejor. Doctor. De Londres. Poco tiempo después. Consiguió su doctorado. En la Universidad de Londres. Y fue un miembro destacado. Del Colegio. Real. De medicina. Martin Lloyd Johnson. Tenía. Un futuro. Prometedor. Como doctor. Pero después de dos años. De luchas internas. Martin Lloyd Johnson. Dejó. Su carrera de medicina. Para irse a un pueblo. A las afueras del hombre. Un pueblo. Donde su población. Era bastante conflictiva. Donde el nivel de educación. Era bastante bajo. Y esto fue un boom. De la alta sociedad. Londinense. Tanto. Que hubo. Noticias. En. En los periódicos. Que decían. Que se hacían eco. De esto. Que loco. Dejaría su carrera. De medicina. Para irse a un pueblo. Como ese. De mala muerte. Fuera de Londres. A predicar. Eso fue lo que hizo. Martin Lloyd Johnson. Porque él. Estaba convencido. De que esa era la voluntad. De Dios. Para su vida. Y él amó más. Lo que Dios deseaba. Para él. Que los años. Que había estado. Luchando. Para ser doctor. Y para llegar. Donde había. Llegado. Décadas después. De su muerte. Aún hoy. La vida. De Martin Lloyd Johnson. Es una bendición. Para nosotros. Muchos de nosotros. Compramos sus libros. Para aprender más. Sobre la palabra. Del Señor. Décadas después. Su vida. Sigue siendo de bendición. Para otros. Esto es algo. Que tenemos que estar. Dispuestos nosotros. Este es el camino. Que Dios quiere. Que ellos sigan. Estar dispuestos. A poner. La voluntad de Dios. Antes. Sigue el versículo 27. El que no toma. Su propia cruz. Y me sigue. No puede ser. Mi discípulo. Agar la cruz. Si me fijas. Estar dispuesto. A sufrir. Por causa. El evangelio. Cuando una persona. Era condenada. A ser crucificado. Salía con la cruz. Y se dirigía. Al lugar. Donde iba. Donde le iban a dar muertos. Cada paso. Que daba. Era un paso. Más cerca. De la muerte. La población. La población. Se acercaba. A aquel reo. Que llevaba la cruz. Y lo humillaba. Se reía de él. Lo escupía. Como hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros. Tenemos. También. Que estar dispuestos. A sufrir. A sufrir. A sufrir afrentas. Las mofas. El rechazo. De las personas. Cuando. Le hablamos. Que le mangué a Dios. Muchas veces nos callamos. Por vergüenza. Pero Jesús busca personas. Que estén dispuestos. A sufrir. En Éxodos capítulo 1. Se nos habla. De unas parteras. Unas parteras judías. Que fueron llamadas. Por Faraón. Resulta que. Israel y sus hijos. Entraron. A Egipto. Y le dieron una zona. En la cual podían vivir. Y Dios los bendijo tanto. Y los justificó tanto. Que de una familia. Se hizo un pueblo. Y los bendijo tanto. Y los justificó tanto. Que el mismo pueblo. De Egipto. Temió. Que Israel. Subiese a cualquier otro. De sus enemigos. Y los ayudase. A derrotarlo. Por eso el Faraón. Llamó a las parteras. Y les dijo. Cuando vayáis. A algún alumbramiento. Si el bebé que nace. Es niño. Dejadlo vivir. Pero si es niño. Matar. El decreto del Faraón. Tenía que ser cumplido. El Faraón era considerado. Un Dios. En Egipto. Si las parteras. No obedecían. A Faraón. Iban a morir. Y se vieron. En una tesitura. Hago caso. Al Faraón. Y vivo. O confío en Dios. Y preservo. La vida. De su pueblo. Las parteras. Decidieron. Temer. A Dios. Y Dios. Protegió su vida. Y Dios. La bendijo. Pero esto siempre. No es siempre así. Hay muchos hermanos. Alrededor de los tiempos. Y que aún no. Hoy sigue pasando. Siguen. muriendo. Por causa. Del Evangelio. Y tenemos. Que estar. Dispuestos. A llegar. A este fin. Luego vienen. Dos ejemplos. Que los resumo. Ahora. Jesús se vuelve a la multitud. Y le dice. Este mensaje. No es fácil. Este mensaje. Es difícil de seguir. Ser discípulos míos. Es difícil. Por eso. Pensad bien. Que vais a hacer. No os quedéis a mitad. Y se rían ustedes. Pensad bien. Si queréis. Tener. Un compromiso. Conmigo. Jesús sabía. Que este mensaje. Era duro. Por eso. Cuando se vuelve a la multitud. Le dice. Si alguno de vosotros. Había millares de personas. Y Jesús le dice. Si alguno de vosotros. No quiere venir a mí. Tiene que cumplir. Estas condiciones. Y lejos. De dulcificar. Este mensaje. Resumen. En el versículo 33. Así pues. Cualquiera de vosotros. Que no renuncie a todo. Lo que posee. No puede ser. Mi discípulo. Discípulo. Si quieres ser discípulo de Jesús. Tienes que renunciar. A todo. Renunciar. En el griego. Quiere decir. La palabra utilizada en el griego. Quiere decir. Decir a Dios. Despedirse. Tenemos que ser capaces. De decir a Dios. Y de despedirnos. De aquellas cosas. Que no le agradan a Dios. En nuestra vida. Eso es lo que hace el verdadero discípulo. El verdadero discípulo. Mira su vida. Y quiere seguir los planes de Dios. Y su voluntad. Por eso deja cosas aparte. Renuncia a ella. Le dice. Adiós. El verdadero discípulo. Tiene a Dios. Como su especial. Tesoro. Dice. La parábola. Ese hombre. Que encontró un tesoro. En un terreno. Y vendió todo lo que tenía. Para comprar ese terreno. Porque en ese terreno. Que a lo mejor no tenía el valor. De todo el dinero que él sacó. Como tiene. Había un tesoro. Mayor. Este hombre dijo. He encontrado algo. Por lo cual. Vale la pena. Perder. Todo. Lo demás. Y así es el discípulo. El verdadero discípulo. Ha encontrado. En Jesús. Ese tesoro. Dice en Colosenses 2.10. Y vosotros. Estáis. Completos. En él. En Jesús. El discípulo. Está completo. En Jesús. No necesita. Nada más. Sin embargo. El seguidor. No es capaz de comprometerse. Él está en la multitud. En lo que él cree. El anonimato. Él va. Y viene. Cuando quiere. Él se acerca a Jesús. Por interés. Egoísta. Él quiere tener a Jesús. Como un accesorio. A su vida. Pero. Para el verdadero discípulo. Jesús. Es todo. Sabes tú. Si eres seguidor. O eres discípulo. Imagina. Tu vida perfecta. Imagina. Que no tienes deuda. Imagina. Que para ti. El dinero. No es un problema. Imagina. Que tú tienes acceso. A todo aquello. Que tú quieres. A todo aquello. Que deseas. Imagina. Que contigo. Están todas las personas. Que tú amas. Imagina. Que. Estás en un mundo libre. De enfermedades. De guerra. De violencia. De desastres naturales. ¿Cómo sería tu vida? ¿Estaría presente en tu vida Cristo? ¿Qué tipo de búsqueda de Dios harías? Y una última pregunta. ¿Podrías ser feliz teniéndolo todo? No teniendo a Cristo. ¿Qué tipo de búsqueda de Dios harías? El verdadero discípulo no encuentra bienestar si Dios no está en su mundo ideal. Pero el verdadero discípulo es aquel que tiene dolor en su corazón cuando se da cuenta de que en su mundo ideal no está Cristo. Porque se está dando cuenta de que lo está haciendo mal. Porque el discípulo empieza a fallar cuando retoma aquellas cosas por las que decidió despedirse. Cuando ama aquellas cosas más que a Dios. Le está diciendo a Dios, tú no eres suficiente. Yo tengo que buscar mi autosatisfacción en otro lado. Y ahí es cuando empieza el pecado en nuestra vida. Sin chévere, el pecado surge cuando deseamos algo por el fin de nuestro deseo de Dios. El pecado se vence con el proceso contrario. Deseando a Dios más que a cualquier otra cosa. La Biblia denomina este proceso arrepentimiento. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2.4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo le da dos ejemplos a Timoteo. El del soldado romano. Que el tiempo que está sirviendo a Roma se dedica única y exclusivamente a dar su vida por Roma. Y en el atleta. Que desea cualquier cosa que no sea bien para él. Y que le estorbe para alcanzar las metas. Para alcanzar los premios. Para acercarnos hoy en día. Tenemos un atleta como Cristiano Ronaldo. Que no. Que es un atleta. No solo es futbolista. Es un atleta. No bebe Coca-Cola. No toma dulce. Es totalmente riguroso para conseguir el máximo rendimiento. Así es el atleta. No se enreda. Él tiene la mirada. Tanto el soldado como el atleta se abstenían. Decían adiós y renunciaban a lo demás para conseguir una meta. Pero el discipulado, el ser discípulo, no sirve de nada si no hay amor en nosotros. En Marcos 12, Jesús habla con la multitud y dice. Acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Escuchen ahora lo que le respondió a Jesús. Entonces el escriba le dijo. Bien, maestro, le trata así. Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente le dijo. No estás lejos del reino de Dios. El escriba entendió que si en los sacrificios no había amor, no valía de nada. Si estamos intentando vivir una vida de discipulado, de seguimiento de Jesús, y no hay amor por Jesús en nosotros, no vale de nada. Se llama religiosidad. Y no vale para nada, porque al Señor no le agrada. Por eso tenemos que mirar a Jesús. Porque Él da sentido a nuestra vida como discípulos. Él es nuestra fuente de amor. Él es nuestro ejemplo. Dice Filipenses 2, de 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo un poco de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se desfocó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo insobediente hasta la muerte y muerte de Jesús. Jesús cedió por completo. Se desfocó de su gloria. Se humilló. Se hizo hombre. Se humilló haciéndose siervo. Obedeció a su Padre hasta el fin. Y murió en la cruz. Murió en la cruz por ti y por mí. Para pagar tu pecado y mi pecado. Y resucitó venciendo a la muerte. Aquello que nosotros no podíamos vencer. Para todo el que recurriese a Él, tuviese vida eterna. Dios nos amó. Él proporcionó un sustituto para ti y para mí. Dios te da la oportunidad de poder reconciliarte con Él. Dios te dio la fe. Dios te cuida. Dios te guarda. Dios tiene una morada para nosotros. Señor, si no ves en esto, el mayor tesoro que hay realmente es que no le has conocido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso nosotros también tenemos que tener este sentir. El de dar nuestra vida. Gastar nuestra vida para Dios. Como hizo Él. Como dijo el culto. Nosotros somos meros mendigos. Que le dicen a otros mendigos. ¿Dónde está el pan? El pan de vida. La vida del discípulo es dura. Pero tiene recompensa. Porque cuando nosotros nos relacionamos con nuestra familia. A través de Dios. A través de Jesús. De su mandamiento. De su palabra. Dios trae bendición. Cuando nos relacionamos con nuestros padres. A través de esto. Dios trae bendición. Cuando nos relacionamos con nuestra pareja. Nuestro matrimonio. A través de los principios bíblicos. Dios trae bendición. Cuando ponemos nuestros planes y nuestros proyectos. En manos del Señor. Y queremos hacer su voluntad. Dios trae bendición. Cuando sufrimos por causa del Evangelio. Dios trae gozo en medio de la ficción. Dice Hebreo 6.10. Porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra. Y del amor que habéis mostrado a su vida. Dios conoce. El sacrificio que estamos haciendo. Dios conoce el sacrificio del verdadero discípulo. Y Dios no es deudor de nadie. Dios cumple sus promesas. Pasaremos esta vida de peregrinación. Y obtendremos esa vida de Dios. El que ama su vida la perderá. Pero el que desprecia su vida en este mundo. La conservará para la vida de Dios. El que decide gastar su vida para Cristo. Guardará su vida. Y obtendrá esta vida. Y hay una pregunta. ¿Cómo haré para heredar esta vida eterna? Esta pregunta la hizo un joven rico que se acercó a Jesús. Y su historia está en el capítulo 18 de Lucas. Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y como hemos hablado. Jesús conocía el corazón de las personas que se acercaban ahí. Y sabía que este chico era muy rico. Y que tenía muchas posesiones. Y sabía dónde estaba su corazón. Por eso le dice. Vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso Cristo porque era muy rico. Vimos que Jesús nos ve como, o ve a las multitudes como ovejas desamparadas y abatidas. Dispersas. Que están temerosas. Que están angustiadas. Y el joven rico era una de ellas. Pero el joven rico se anclaba, tenía su fortaleza, su corazón, en las miserias de este mundo. Y así andamos nosotros. Anclados en las miserias de este mundo. Así anda el mundo. Buscando mensajes de personas que son finitas. Que son imperfectas. Buscando reposo y emociones que terminan por agotarse. Y andan en desesperanza. Carpe diem. Aprovecha tu vida. Que te mueres y se acabas. Acumula emociones. Y hazla. Haz cosas. Emborráquete. Que nadie te diga que no lo puedes hacer. Que el pecado nos está atrapando. El pecado nos está haciendo esclavos de cosas. No somos capaces de mirar al cielo. Dios es amor. Pero la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Una vez amor, tres veces santo. Dios no tolera el pecado. Dios aborrece el pecado. Por eso ideó un plan para que Jesús viniese a morir por nosotros. Y a ocupar nuestro lugar. Y a pagar por nuestros pecados. Porque no había manera de que pudiésemos acercarnos a Dios. Y ese es el papel de Jesús. Ser ese mediador. El que nos acerca a Dios. Aquel que pagó por nosotros. Por nuestros pecados. Nos acerca a Dios. Al principio hablábamos de esta reina que se le apodó como la reina eterna. Hoy está bajo tierra. Ya no vive. Sin embargo, por allá, allá por el año de los muy difíciles de estas palabras. Me gustaría que muchos de ustedes puedan hallar un gran confort en tiempos de dificultad. En las palabras de Cristo y en su ejemplo. Una reina finita, imperfecta. Una persona como tú y como yo. Que tiene un libro que tiene un único título nobiliario que al final no le ha valido para nada señalando al verdadero rey de reyes. Y mira lo que dice este rey de reyes. Este rey que sí que es eterno. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el maestro. Ese es el que se ofrece hoy. Aquel que está desamparado y perdido. Y en angustia. Ese es el que se ofrece como tu maestro. Como tu salvador. Acude a él. Que se nos bendiga.